Profesor, ya está todo listo. Listo, que comience el atraco de la promo 2018. ¡Suscríbete al canal! 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 De blue, de pinto y blue, de liche, listarelazo Se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer, y yo me dedico al alcohol Se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer, y yo me dedico al alcohol Amor, amor Somos cinco amigos chorros de... No te creas no importarte, ya no te pienso todo el día Amor, amor Se me cerraron las heridas con alcohol Y ni borracha volvería a buscarte, porque ya no hay amor Soy cordobés y me gustan los bailes, me siento en el aire si tengo que cantar Soy cordobés y ando sin documento, porque llevo el acento de Córdoba capital Soy cordobés Soy cordobés Me despedido y la joda, y lo tomo sin sol Casi pega más, pega más, pega más Soy cordobés Oye Oye Abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida La, 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 la Nunca te rindas Atrévete a soñar Escucha, pero no pierdas tu propia voz Piensa en positivo Juega como que no hay ganadores Ama como si nunca fueran a hacerte daño Vive la vida feliz Da como si tuvieras demasiado Vuela que la vida es tuya Sé muy feliz Hagas lo que hagas, asegúrate que te hagas feliz Cuida a tu familia Haz de tu vida un sueño y de tu sueño una realidad Vive el presente ¡Aguante las 18! Aguanta las 18 ¡Aguante las 18! Aguanta las 18 Aguanta las 18 Aguantan las 18 Aguantan las 18 Gracias por ver el video.